Pa 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 pa, todo comienza con el prota llamado Haruka teniendo una pesadilla donde muchas personas lo discriminaban por su aspecto o forma de ser Este se levanta a perder la preparatoria y por el camino se topa con un grupo de ñeros molestando a una chica Así que acaba por darles una paliza ya que le fastidia demasiado que los tipos sean tan arrogantes y se crean fuertes salvándola de los matones Esta queda no nadada por los acontecimientos y basta el para agradecerle aunque el prota al no estar acostumbrado al toque de una fémina se apena explicándole que esa no era su intención Al final la chica lo invita a desayunar ya que tiene o atiende un restaurante presentándose como kotoja Explicándole que en la ciudad antes había muchas peleas entre pandillas hasta que todo eso cambió Ella queda sorprendida por su aspecto reconociendo que Haruka viene de afuera de la ciudad pero el prota al tenerla tan cerca no sabe como más reaccionar de la pena por lo que la amenaza a pelear Ella se disculpa y Haruka le cuenta que vino a ese lugar solo por la preparatoria furin ya que ahí solo peleaban, sacaban malas notas, peleaban, habían solo inadaptados y peleaban Kotoja entiende su intención pero también se termina burlando ya que iba para el colegio y las clases comienzan mañana Este termina enojado por la burla cuando de repente un viejito se retira del lugar, el prota lo llama y le dice que dejó algo en la mesa Por lo que con kotoja le manda dulces para agradecerle, este no sabe por qué están siendo tan amables con él ya que tiene aspecto de delincuente y lleva el uniforme del peor colegio Kotoja solo se abstiene a decirle que hizo bien al elegir ese lugar para estudiar pero no podrá ser el más fuerte ahí ya que está solo Este se enoja ya que dice no necesitar una pandilla para ganar pero ella le responde que no se refiere a eso Por el camino el prota se encuentra con los pandilleros de antes destruyendo una vecindad y el líder se burla de los ojos y del color de cabello de él Este ya venía enojado por las palabras de kotoja recuerda las veces que lo rechazaron y trataron mal por su aspecto sintiendo que la única forma de sentirse bien era siendo superior en pelea a otros Haruka coge y le mete un puñetazo al líder metiéndose en la mitad del grupo y dándole una paliza a todo aquel que se le acercaba teniendo todo bajo control Hasta que kotoja escucha el alboroto y sale del local El líder la coge de rehén con un cuchillo pensando en manipularlo pero el prota le importa un pito y de una patada la salva Este comienza a protegerla mientras pelea siendo arrinconado y el gallina este alcanza de nuevo su navaja y le corta un tobillo Haruka está por ser golpeado por un bate cuando de repente llega otro man de furin y lo protege Este de un golpe se quita el del bat y los pandilleros tiemblan al ver que llegaron 4 de furin Aunque cogen a gallas para pelear pero de nada le sirve ya que esos 4 son muy fuertes El prota está por ser golpeado y lo vuelve a salvar el mismo tipo Haruka se enoja diciendo que es la pelea a él y el parcero le dice que no se mueva que así no lo puede proteger Dejándolo sorprendido Este nota como las personas salen para apoyar y animar a los de furin Kotoja le explica que hace 2 años los estudiantes de furin decidieron cambiar la ciudad acabando con las pandillas Y pusieron un letrero a las afueras con las reglas para los que quisieran llegar a molestar Diciendo que todo aquel que las rompa se las verá con los windbreakers Al final ganan y la gente sale a agradecer y el prota no puede ni moverse de ver como los tratan Cuando de la nada algunas personas le agradecen y tratan de ayudarlo con la herida Pero al no estar acostumbrado grita que lo dejen en paz Kotoja en eso le dice que entiende que antes lo trataban mal, que lo hacían menos Aunque él nunca renunció en ayudar a los demás Ya que por algo ayudó al viejo y a ella cuando estuvieron en problemas Ella termina de curarle la pierna y Haruka salta con una pata voladorón de los 4 de furin salvándolos Ya que el líder estaba a punto de lastimarlos por la espalda Ahora, el prota llega a la cafetería de Kotoja y este anda todo emperrado Ya que una viejita lo cogió de transporte público La señora que había dicho no poder caminar se baja de su espalda y camina como si nada Para después agradecerle a Sakura por su buen acto Este se sonroja ya que aunque es un ñero, es un ñero sentimental En eso Kotoja lo invita a comer y en medio de la charla llega un pendejo con mucho estilo llamado Nirei Si, no me equivoco El caso es que es el ver a Sakura que ha extrañado por su apariencia tan rara Y termina dándole su pésame por volverse viejo tan rápido por el estrés Dejando lo cual prota y causándole mucha gracia a Kotoja Ella los presenta y Nirei sigue molestándolo a tal punto que el prota le da quejas Al final, este le pregunta por qué entró a la furin y el prota le da sus razones Las cuales son querer ser el más fuerte Pero Nirei no se lo toma en serio y vuelve a molestarlo una vez más antes de irse Estos hablan un rato y Kotoja le aconseja en no juzgar la validad de las personas por su aspecto Ya que él cree que los niños con estilo son los más cobardes Por la calle este va pensando en las palabras de Kotoja Cuando helan a unas personas le regalan una bolsa de pan Otros le regalan fruta, hasta carne y cerveza le quieren dar Aunque este termina botando todo ya que una chica lo asusta al pedirle ayuda El caso es que Nirei está siendo apaliado ya que había tratado de defender a la chica que vimos con el prota Estos solo se burlan de él y se quieren ir Pero por alguna extraña razón Nirei los detiene para que lo golpeen más No sé, así lo vi yo O bueno, para demostrar al mismo que es fuerte Cosa que no lo es En eso llega el prota con una patada voladora Y literalmente duró más la transición de la escena que esos tipos Nirei le agradece y Sakura como de costumbre le dice que no confunda las cosas que no vino a salvarlo Este mientras llora le termina contando su triste vida y como le hacían bullying hasta que alguien de la furin le ayudó Y pues ahí quiso pertenecer a esa escuela para hacerse más fuerte El prota al verlo así le da un halago de ánimos y recuerda el consejo de Kotoja En eso llega la chica a agradecerle por salvarla de esos matones y este con el ánimo compuesto decide sacar su libreta y anotar datos personales del prota Al final Nirei le dice que lo guiará a la cima y le ayudará a llegar a ella llevándoselo a jalonazos para la escuela Esos llegan a tremendo moridero ya que cara de escuela no tiene El caso es que Sakura está en la misma clase que Nirei junto a otros manes muy fuertes según palabras del local Los dos entran y por el pasillo este le advierte al prota que no se vaya a ganar enemigos Ya que aunque son nieros son pacifistas dentro de su comunidad Y pues que sería muy grave que toda la escuela lo viera como enemigo Al entrar al salón el ambiente se pone tenso y un man con un parche en el ojo les da la bienvenida El prota pregunta por su nombre poniéndose en posición de pelea Aunque Nirei trata de calmarlo Y pues el del parche le responde que se llama Leonardo DiCaprio El prota se las cree y trata de hablar en inglés El caso es que Sow así se llama lo recibe sin violencia alguna presentándolo con los demás Y diciéndoles que él fue el que acudió de primeras al problema de ayer Todos se levantan impresionados halagándolo Cosa que pone incómoda al prota y a quien va en su espacio personal En eso uno de los chicos le pregunta por qué se vino de tan lejos a estudiar ahí Y este le responde que fue para llegar a la cima Ganándose el interés de los más fuertes del lugar Cuando de la nada llega un tipo re fuerte para golpearlo Y parte el escritorio de un puño Nirei es salvado por Sow y el prota se prepara para pelear Y así acaba el segundo capítulo de Windbreaker Si quieres saber quién ganará en el próximo episodio No olvides suscribirte para no perderte ningún video Darle like que me sirve mucho Y comentar cuál fue tu parte favorita Y sin nada más que decir Bye